Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Yo soy Raúlito Baldosa y estamos en el podcast de Sé de lo que hablas. Aquí en La Productora me toca los cojines show, madre mía, en un día increíble. En este día 28 de mayo del 2023, rellenos de noticias. Estamos, como no, con toda la mesa llena de papeles. Ya sabéis, un día os voy a tener que hacer un vídeo dedicado porque es que literalmente tenemos pum, 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 toda la mesa llena de información. Además, no sin antes desearos, como no, mil bendiciones a todas y a todos vosotros. Y gracias, sobre todo, por el apoyo que le seguís dando a nuestra barranquillera. Es cuando más lo necesita ahora mismo, cuando solamente quedan unas horitas para que Gerard Piqué, para que el monstruo llegue a Miami. Y como sabemos, tiene que llegar a Miami para llevarse a sus hijos a Barcelona. Y es lo que vamos a intentar evitar en relación de lo posible. Hay que tener en cuenta que Shakira ahora mismo necesita todo el apoyo de sus abogados, pero también todo el apoyo de sus seguidores. Y nosotros, humildemente, es lo que hacemos cada día. Así que aquí tenemos a nuestra Shakira. Vamos a estar viendo las novedades del día de hoy. Han pasado muchas cosas, pero lo que también está llamando la atención, o una de las cosas que más está llamando la atención, es esa confirmación que, por cierto, ya estuvieron sacando, precisamente, bueno, que estuvimos sacando en la cadena. Recordar que, bueno, Shakira se hizo una fotografía junto a Bizarrap y Duki en una fiesta que tenían esa misma noche. Salieron juntos de noche y estrenaron lo que sería la segunda parte de la sesión Bizarrap. Y nosotros desde aquí, desde el programa, ya os estuvimos indicando lo que iba a suceder. Este fue un capítulo que hicimos aproximadamente hace una semanita. Y hoy parece que ya lo han confirmado con la fotografía que han estado subiendo. Y además el titular es muy claro, ¿eh? Se confirman las sospechas. La foto de Shakira que ha causado furor y que no gustará nada a Gerard Piqué. Porque, evidentemente, Gerard Piqué, en ese momento, cuando descubre, por parte de nosotros, de la cadena, que están preparando un disco, es cuando él empieza a llorar, empieza a sollozar y empieza a exfoliar, ¿no? Como decimos, sudor, nervios, sabiendo lo que le espera. Porque en esta canción, efectivamente, van a sacar muchas cosas nuevas sobre lo que vivía Shakira por culpa de esa bruja llamada Clara Chia. Además, en la fotografía se vio un logotipo en el que salía un gorrito de chef, confirmando así, efectivamente, que se estaba cocinando algo muy grande. Y, bueno, nos dejan con unas ganas enormes de poder, por fin, volver a escuchar a estos dos grandes artistas de la mano de Bizarrap, porque ninguna de sus canciones, por el momento, ha conseguido situarse por encima de la primera. Y yo estoy convencido, seguro, que esta segunda canción se va a situar por encima de la primera, segurísimo, porque va a salir información que nos hemos quedado perplejos de lo que va a haber. Hemos escuchado algunas de las estrofas, algunas de las palabras que va a utilizar en esta canción y sí va a nombrar a Clara Chia y sí va a haber algo brutal, porque en la canción va a hablar sobre esos rumores de que Clara Chia podría haber sido un hombre al nacer. Esto nos lo han confirmado hoy, así que va a haber tela, tela marinera, va a haber mucho beef, así que estaremos muy al tantos de esta increíble noticia. Pero vamos allá no solamente con titulares, sino con lo último que ha estado sucediendo. ¿Recordáis cuando Shakira, estos son redes sociales, pertenecía a una banda de ladrones llamada Tantalus, y juntos planearon el secuestro de la princesa Garnet von Alexandros? O sea, aquí tenemos como estamos viendo que ella también, pues Shakira, utiliza una especie de trajes donde los seguidores de los cómics, pues están efectivamente viendo lo guapa que era. Además vemos que a Shakira le queda bien todo, ¿no? Podemos comprobar como el peinado, a mí me encanta este peinado así rubito, un poquito más corto, un poquito más juvenil, ¿no? Podemos ver aquí, a ver en grande, a ver si lo vemos mejor, ¿veis el corte de pelo que tiene? Un poquito más subidito del hombro. Yo le veo preciosa con este traje, y yo le veo, como se suele decir aquí, es como una especie de traje manga, ¿no? Digamos de cómic. Ahí tendríamos como la protagonista de la saga Resident Evil, ¿no? La protagonista, Jill Valentine, como se la ve con ese pelo que le gustaba mucho a ella, recordemos cuando fue al cine en esos momentos, donde la querían incluso contratar para hacer varias películas. Impresionante nuestra Shakira. Aquí la tenemos, ¿eh? Shakira, Olga Tañón y Jennifer López, tres grandes de la música, tres mujeres hermosas, ¿eh? Recordemos como tanto Olga Tañón y Jennifer López siguen estando al lado de Shakira. Ya lo comentaban recientemente que Jennifer López estuvo llamando por teléfono y Olga Tañón también estuvo con ella en todos esos momentos en los que estuvo sufriendo tantísimo, ¿no? Aquí tenemos los mensajes, por cierto, en los que estarían comentando, ¿no? Olga Tañón, ese radiante en esa foto, ¿no? Decían por aquí, estaba radiante. ¿Dónde está Olga Tañón? Con esas Gloria, bueno, Gloria Estefan, efectivamente, ¿no? Gloria Estefan, la del centro, que como vemos, Gloria Estefan era la... También hacía gracia, ¿no? Cuando decían Olga Tañón, ¿no? Que la gente se quedaba, what? Y ahí teníamos, en este caso, a Gloria Estefan, ¿no? En el centro, como fue una de las que realmente le hizo entender a Shakira lo mucho que le quería. Olga Tañón también, ¿eh? Como decimos, por eso, en ese momento, estuvimos también detrás de esa noticia, ¿no? Cuando Olga le comentaba a Shakira lo mucho que la quería. Pero, como decimos, Gloria Estefan y Jennifer López siempre han estado con ella. Y sabemos, hay una llamada de teléfono, por cierto, de Gloria Estefan a Shakira y unos mensajes de WhatsApp donde le indica que ella no va a tolerar nada de lo que le ha estado haciendo Gerard Piqué. Incluso se ha comentado, porque Gloria Estefan ha estado muchísimos años en Miami, ya sabéis, cuando ha podido estar también ella hablando con Julio Iglesias, que fue una de las personas que estuvo también detrás de esta noticia, ¿no? Y ya le comunicaba a Shakira en ese mensaje de texto que ella haría todo lo posible para también apoyarla por la custodia de los niños, para no tener que enviarlos desde Miami a Barcelona. Porque al fin y al cabo, cuando hay una separación, cuando hay una mujer que realmente se siente débil porque no está viendo qué es lo que puede hacer o evitar que esos niños tengan que salir, pues efectivamente se necesita todo y cada uno del apoyo de los artistas. Pero los artistas, como decimos, como Gloria Estefan, siempre han sido muy empáticos, siempre han estado junto a Shakira y así se lo están devolviendo o volviendo a demostrar en este caso. Así que, Gloria, cariño, un besazo. Gracias por ser como eres, amor mío, y como siempre, nos veremos en las curvas. Nos vemos en el próximo capítulo, amigas. Hasta luego.